¿Qué es lo que el gobierno ha hecho? Yo creo que es un ministro que simplemente arregla problemas de forma rápida, pero que no tiene ninguna solución de fondo y a largo plazo, sino que lo único que hace es bañitos de agua tibia en absolutamente todos los temas que él maneja. Pues él le prometió a los taxistas para que no hubiese paro la semana pasada, que iba a realizar algunas actividades, sacaron un comunicado donde hay unos 20 compromisos. Entre esos compromisos está el de mirar de las plataformas, el de mirar y regular todos los temas de competencia. Pero, sorpresa, nos encontramos con esta resolución que está lista para firmar, que está publicada ya en la página del Ministerio de Transporte. Y, literalmente, lo que busca es que las autoridades de tránsito en todos los municipios y departamentos del país se pongan, literalmente, a perseguir. Y decimos perseguir porque lo que está exhortando y lo que está mandando el Ministerio de Transporte como autoridad suprema en esta materia es que se pongan a poner multas de forma masiva y hacer inmovilizaciones. Es decir, el policía de tránsito, lo que está haciendo él es que las autoridades de tránsito sea esa su nueva labor y su nueva prioridad. No nos parece a nosotros que es realmente indignante porque nosotros sabemos que no ha habido regularización por paleta del Estado. El gobierno lo único que tenía era un proyecto de ley que era nefasto porque era un proyecto de ley anti-plataforma, un proyecto de ley anti-usuario. Nos ponían una multa hasta 10 millones de pesos a los que usáramos Uber en ese proyecto. Y ahora, pues, para darle contentillo a los taxistas, salen con este tipo de medidas en donde les solicitan perseguir a las plataformas. Lo único que se está pidiendo aquí es que el gobierno avance de forma seria en un proyecto que regularice el tema de las plataformas, pero no que persiga a la gente que está trabajando porque el tema económico en este país está muy duro como para que ahora 10.000 familias anden con miedo todos los días. No, es para todas las plataformas. Lo que pasa es que yo, pues, en el trino, uno en el trino cuando habla de plataformas siempre habla de Uber para que uno lo entienda, porque, pues, plataformas es un concepto más amplio. Entonces, uno cuando habla de plataformas de transporte uno siempre se refiere como a Uber, pero realmente es para todas las plataformas, InDriver, Cabify, Uber y, bueno, y todas las otras que puedan existir. Claudia López está robando a los bogotanos. Debido a la situación de contaminación del aire en Bogotá, el gobierno distrital decretó desde el 28 de febrero hasta el 3 de marzo que no se podrán sacar los carros con impuesto solidario. ¿Esto qué significa? Que todo el dinero que nos habían cobrado Claudia López, ahora ellos se lo quedan y nosotros nos quedamos en la olla. ¿Esto qué significa? Que básicamente pagamos, pagamos y pagamos más impuestos y ellos nos están robando en la cara. Le recuerdo una cosa a todos los bogotanos. El ciudadano promedio no es el que contamina tanto con su carro. De hecho, el 60% de las emisiones de dióxido de carbono en Bogotá son causadas por las fábricas y por las empresas. ¿Esto significa que el ciudadano promedio, como tú o como yo, que usamos carro y que pagamos esos impuestos, realmente no hacemos tanta contaminación? Yo sé que la economía y las empresas son importantes para la sociedad. Sin embargo, en momentos así, todas las empresas y toda la ciudadanía también debería ayudar en este caso. Claudia López, por favor, no solo le roga a la ciudadanía, sino también ayude en esta situación, encargándose de las empresas que realmente le están haciendo daño al medio ambiente.